Aquí va teniendo control de la pelota finalmente, el equipo de Fénix, centro largo que va, la mató de pecho Juan Bels, Juan Bels y el remate, golazo, Dudú, gol, que no es, no vale, no vale, no vale, no vale. Siete minutos de la primera parte, bajaba Juan Bels la pelota, está fuera de juego, es lo que marca Vergaleo, tiro libre Martínez, va a hacer para Naciones, era un golazo de Dudú. Era un golazo de Dudú y es Dudú el tema del Oxey, puede ser del futbolista que recibe entre Polenta e Izquierdo, ahí puede estar el Oxey, pero lo cierto es que la defensa de Nacional, se miraban entre ellos, como diciendo, y ahora, y este que apareció acá, ¿qué hace? No, hay que marcarlo, hay que tener cuidado, Nacional está jugando al límite, está en el borde, caminando por el pretil. Asegúrate el recambio para 2024, citó en C, el Icetaxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles, Bulamar, Casi, General Flores. Bueno, señores, se está revisando la jugada, estamos recordando que Javier Burgos y Nicolás Tarán son los árbitros de VAR, Matías de Armas, el árbitro del partido que está charlando con ellos, Héctor Vergaleo, como mencionábamos recién, el primer línea, Franco Miel es el segundo y Rubén Umpierrez Martínez, el cuarto árbitro. Yo sé que es totalmente distinto, pero no pueden demorar tanto en tirar un par de líneas, muchachos. El otro día en la Champions, los Upseys se cobraban en un segundo, todo segundo, un minuto como mucho. No pueden demorar tanto. A ver, ¿qué están mirando? No, traeme la escuadra, no, traeme el semicírculo, ¿qué pasa? Ahora, sin palabras. Atención carpinteros y herreros, Anguerrajes, todo en ruidas, rieles, manijas y artículos para el profesional. General Flores, 2327, teléfono 2209 0077, rodando con Anguerrajes. Estamos esperando la definición del video, ¿así están referí? Neumáticos Millán, 32 años trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Enid. Representante de neumáticos Keter, Millán, 3360, Carlos María Ramírez y Luis Valleberres. Ahora, en Ruta 5 y Camino Fouquet, 32 años, de neumáticos Millán. Después le pido, por favor, alejo un comprendido por interno. Está siendo trazada la línea y esperamos en ocho minutos a ver qué pasa. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. En integral, usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord, reducir el dolor, la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333, 092-221-333, integrale ozonoterapia. Panadería, Roticería y Confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador, 1963. Y los esperamos, con la atención de siempre, seguinos en Instagram, Panadería Marcela. ¡Lo marcó Matías de Armas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix, Dudú! Con una pelota que bajó muy bien Juan Beltz, dentro del área del equipo de Nacional. Y Dudú, con un zapatazo de pierna zurda, la colocó en el ángulo superior derecho de Mejía. Fue a los seis, se valida a los nueve. Batacazo por ahora, gana Fénix 1-0. Y no es un tema de que Fénix ha sido extremadamente superior. Es que Nacional caminaba tanto en el pretil, que se cayó para abajo. El error de la defensa, el golazo de Dudú, el zapatazo que sacó, gana Fénix. Y es realmente noticia en el fútbol uruguayo. Seguinos en el rey, arroba fútbol uruguay. Me voy a ir primero con Pepe Rodríguez Rey. Me voy a ir a ver qué pasa por el banco de Nacional. Pepe, con este gol que acaba de marcar Fénix, esta sorpresa. Bastante caliente cayó este gol. Hablaba Recoa con Abeijón, el profe Zamendi. Se golpeaba en las piernas. No estaba para nada. Contento Nacional, que venía con una muy buena racha a nivel local de victorias. Y ahora perdió la pelota Nacional en la salida por Pereira. La está recuperando Fénix. Al avance va el equipo de Capurro. Balón de Cachi. Cachi que viene moviéndola para Dudú. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix otra vez! Dudú, la noche del 31, recuperó la pelota. En la salida del equipo de Capurro se proyectó Cachi. Y por punta zurda apareció Dudú para clavar otro baldazo de agua. La da en la noche del Parque Central. Si apostábamos, creo que en 12 minutos. Nadie ni el hincha más optimista de Fénix iba a decir que el equipo de Vigneri está ganando 2 a 0. Dudú es lo que tiene la defensa de Nacional. Dudas enormes, gigantescas. Pero además, imprecisiones profundas de Nacional. El error de Polenta en la salida, que no traslada, que pasa una pelota corta, que no llega a destino. Lo inteligente, lo metido que está Fénix en el partido. Lo pasivo que está Nacional porque Dudú tuvo tiempo de pararla, de acomodarla, de acomodarse él. De levantar la cabeza, de mirar y de rematar. Hasta Mejía está lento en la jornada de hoy. Gana Fénix 2 a 0 y es más que sorpresa que además se grita en la Teja y en el campeón del siglo. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uri. Y voy a ser claro Martín, cuando estamos en la Delgado con la Abdom Porte, Fénix está haciendo, me parece, lo que no han hecho la mayoría de los equipos que han venido al Parque Central. Sí, pero pará, porque los inventos defensivos de Recoba son enormes. Vos no podés poner dos laterales que hace cuánto que no juegan. ¿Cuánto que no juegan? No tienen ni idea, se cruzan mal. La jugaron rápido, Cachi remata, ¡alarcó, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! De Fénix, Cachi la pasó, chopitea rápido. Y Cachi se metió casi 6 en oposición en el vértice del área de la Delgado. Sacó un remate de zurda con Bado y Mejía, que parece que todavía no salió al Parque Central. Vio cómo se colgaba en el ángulo superior derecho. Si alguien ve a Nacional avise porque todavía parece que no ingresó al campo de juego en 18 minutos. Créalo, gana Fénix 3 a 0 aquí en la blanqueada. Acá hay un error, pero absoluto, profundo. ¿De quiénes? De los que tienen que marcar. Sacan el córner corto, entra como perico por su casa, Cachi. Se mueve como si estuviera en el capurro. Nadie lo marca, todos lo miran. Claro, ¿qué tiene que hacer Cachi? Le pega, la mete en el otro palo. Sí, está remolón Mejía. Sí, por supuesto. Pero acá hay un error en cadena, que es de todo Nacional. Pero desde que arrancó el partido, no solo en la jugada puntual esta del gol. En el primero, en el segundo, ahora en el tercero. Nacional es una sombra que anda por la cancha. Alguien lo tiene que despertar. O los jugadores adentro, o recoba con un par de gritos desde afuera, o con cambios. Porque así Nacional la va a pasar horrible y va a quedar en la historia la goleada que le va a hacer Fénix. Seguinos en las reglas, arrobaFútbolOctub1. Pelota que tiene Rodríguez. Rodríguez para la zona de Juan Bel. Se metió en el área. Juan Bel va a Fénix. Centro de Juan Bel. Mejía con golpe de puño la ganó Du. Para mí es penal para de armas. También penal para Fénix. Penal para Fénix. Tocó en la mano de Juan Izquierdo. Qué noche para Nacional, Martín. Hay penal para el conjunto de Capurro. Ya no quedan argumentos, ya no quedan adjetivos, ya no queda manera de explicar la peor noche de tu vida. Esto es lo que le está pasando a Nacional. Es la pesadilla de cualquier hincha de Nacional lo que está pasando aquí. Se puede ir Nacional 4 a 0 abajo en el primer tiempo. ¿Contra quién? No, contra River no. Contra Fénix. ¿Cómo limpia la defensa? Grupo Unión, servicios integrales. Limpieza para el edificio, final de obra y toda la limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este, celular 091. 314 sigue. Va a venir el remate por Juan Bel. Señores, para el equipo de Capurro. Busca lo que puede ser el cuarto gol de la noche. Vamos a ver. Va a rematar de pierna derecha Juan Bel. Arco de la tribuna, Tom Porte. Se va a enfrentar con Luis Mejía, que es uno de los especialistas. Aquí en esta ejecución de penales, o al menos en detenerlos. Todavía no da la orden Matías de Armas. Va a rematar Juan Bel. Gana 3 a 0 Fénix. Vamos a ver. Le va a pegar el hombre de la camiseta. Número 19 en el equipo de Capurro. Pierna derecha. Corta carrera. Lo demora de Armas. Proceda. Ahora sí. Marca el árbitro del partido para que remate Juan Bel. Va a tirar el hombre de la camiseta. 19 en el equipo de Viñeri. Corta carrera. Juan Bel. ¡Gol! 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 ¡Gol de Férix Wambel! Balón que fue al palo zurdo a la derecha. Se la jugó Mejía. Y en 31 minutos de este primer tiempo. Es un cuento de hadas lo que vive el equipo de Viñeri. Cero para Nacionales, cuatro para Fénix Los goles que no llegaron en el campeonato Vinieron todos juntos en la noche de la blanqueada Están en Disney los hinchas que vinieron hoy de Fénix Van a decir, yo estuve aquella noche en el Parque Central ¿Qué noche? La de que le hicimos cuatro goles en el primer tiempo a Nacional Le pintamos la cara, le ganamos bien Los hicimos parecer una sombra La verdad, un partido notable de Fénix Todo le ha salido Un partido para el olvido Desde el principio hasta ahora de Nacional Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUni El centro busca el cabezazo Gol, Galeano Gol 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 De Nacional de Galeano Pone el gol del honor para el equipo tricolor En siete minutos Con diez segundos de este complemento Se pone en partido de Nacionales Uno, cuatro Los titulares son titulares Apareció Galeano por arriba Para cabecear en el área Para ganar por primera vez Nacional En un centro Que además fue un centro bien servido Nacional Descuenta Maquilla Un resultado nefasto Un resultado nefasto Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUni